Y durante el fin de semana se dio el inicio a la vacunación contra el COVID-19 a la primera línea del sector salud en el municipio de Saravena. También se vacunaron 14 adultos mayores que se encuentran en el ancianato. Durante el fin de semana en el municipio de Saravena fue uno de los primeros que inició con la vacunación contra el COVID-19 de las personas de la tercera edad que se encuentran en el ancianato. Por el momento se aplicaron 14 dosis. Hoy iniciamos la vacunación en el municipio. Una vacunación que constó de 130 vacunas. Son las primeras personas vacunadas, las personas que vienen priorizadas por el gobierno nacional y estamos acá en este preciso momento en el Centro de Vida María Auxiliadora. Es un centro de vida con más de 40 adultos mayores, pero se van a empezar a vacunar los primeros 14 adultos mayores de más de 80 años. Esos son los que hemos venido vacunando. Don Gilberto Jacome fue el primer vacunado en el municipio de Saravena desde la población civil y le damos las gracias al Dios Todopoderoso y a todos los que han hecho posible de esta esperanza, porque es una esperanza de salir de una pandemia. Es el inicio de la posibilidad de que empecemos a aperturar y empecemos a nuestra normalidad en todo el territorio araucano. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez, manifestó que primero se vacunarán los del sector salud y luego continuarán con los mayores de 80 años. Según informes, pues los primeros que se van a vacunar son todos los funcionarios del área de salud, de contacto directo, los que están trabajando en contacto con posibles personas expuestas y posteriormente se seguirán vacunando los mayores de 80 años y de ahí continuaremos con toda la demás población. Consideramos que en no más de 15 días llegarán vacunas en masas dadas por el gobierno nacional y estaremos vacunando la mayoría de población. Todo lo coordinará la unidad administrativa de salud, el doctor Edgar Contreras y todo su equipo de trabajo. Darán las instrucciones respectivas y nosotros acataremos a todos el profesionalismo del área de salud del departamento de Arauca y del ministerio de salud. El burgomaestre dijo que desde el puesto de mando unificado se le ha recomendado a la población de Saravena a no bajar la guardia contra el COVID-19. Constantemente desde el puesto de mando unificado hemos estado emitiendo directrices, necesitamos amigos aravenenses seguir conservando el distanciamiento social, seguir manteniendo el tapabocas, seguir protegiendo a nuestras familias. Recordemos que nosotros desde la institucionalidad lo que hacemos es un esfuerzo por ayudar a prevenir esta enfermedad, pero lo más importante a prevenir muertes de nuestros seres queridos. Recordemos que esto es un trabajo que tenemos que apersonarnos de forma individual. Nosotros damos instrumentos y herramientas, pero la comunidad debe individualizarse en el compromiso de proteger su familia. Aquí protegemos a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores, aquí protegemos a nuestros seres queridos. Por favor, ayúdenos, conservemos las normas y acatemos los decretos emitidos por todas las directrices y todos los funcionarios del área de la salud. En los próximos días se continuará con la vacunación del COVID-19 en el municipio de Saravena. Solo esperan la llegada de las vacunas.